Oye ma, aunque veriste los sentimientos, no quiere decir que voy a seguir estancado aquí por ti. Sorrenda, este esquivo. Llama a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Hay que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy huirnos por ellas. Llama a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Hay que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy huirnos por ellas. Uy, yeah, eh, hoy huirnos por ellas. Uy, yeah, eh, hoy huirnos por ellas. Sorrenda, dale, pasa la botella, esta noche yo te juro que huirnos por ellas. Tengo que olvidarme de esa mujer tan bella, de la que con sus besos me subieron las estrellas. Tengo que arrancarla a ella de mi corazón, curarme este dolor y olvidarme de su traición. Seguir pa'lante antes que me duele mi interior, esta noche lo que hay es maroreo y alcohol. Llama a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Hay que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy huirnos por ellas. Llama a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Tengo que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy huirnos por ellas. Uy, yeah, eh, hoy huirnos por ellas. Uy, yeah, eh, hoy huirnos por ellas. Tus confusiones me dieron mis razones, en vez de seguir sin ti rompe corazones. La que me pedía que yo nunca la abandone, termino jugando con todas mis emociones. Cuando a ti te fallas, no pidas explicaciones, tomaste decisiones, malas fueron tus acciones. Corazón no llores, tú no mereces que te abandones. Sólo búscate a otra que en tu cama te devore. Y cógela y dale duro, duro, bien, duro. Vamos a hacer maldades en lo oscuro. Agárrala y dale duro, duro, bien, duro. Que en la cama ella te haga suyo. Cógela y dale duro, duro, bien, duro. Vamos a hacer maldades en lo oscuro. Agárrala y dale duro, duro, bien, duro. Que en la cama ella te haga suyo. Amo a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Hay que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy brindo por ella. Y amo a la nena, activa los panas, vámonos como que empezó el fin de semana. Hay que olvidarnos de todas esas penas, traigan botellas que hoy brindo por ella. Cógela y dale duro, duro, bien, duro, bien, duro. Vamos a hacer maldades en lo oscuro. Agárrala y dale duro, duro, bien, duro. Que en la cama ella te haga suyo. Cógela y dale duro, duro, bien, duro. Vamos a hacer maldades en lo oscuro. Agárrala y dale duro, duro, bien duro Que en la cama ella te haga suyo Hay que decirle que nosotros no podemos Que en la cama ella te haga suyo La voz te lo mandó Que en la cama ella te haga suyo Que en la cama ella te haga suyo Que en la cama ella te haga suyo